Música 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 Si tu quieres ya nos vamos a lo oscuro Ya nada, el cielo, lo maro ya lejos No lo veo ni siquiera a un futuro Mirando mi cara en el espejo Si te veo puede que me hagas duro El raro, el tonto, incluso el pendejo Si me hablas puede que no ponga pero Ni hablo, ni miro, tampoco me quiero Conduciendo solo en la carretera Conduzco pensando solo en tu cara Aunque me digas que nunca más quisiera Tu mente te dice solamente para No se porque ahora tu ya no me quieres Una vida tranquila sin tener la quena No se porque ahora tu ya no me quieres Y te vas y te quieres incluso en cadena Con la noche solo me pongo a hablarlo Con el espejo me pongo a comentarlo Y me miro y pienso que voy a decirlo Y te miro y no se como lo resuelo Con la noche solo me pongo a hablarlo Con el espejo me pongo a comentarlo Y me miro y pienso que voy a decirlo Y te miro y no se como lo resuelo Narece la vida Narece la vida Narece la vida Narece la vida No me gustó No me gustó No te gustó Y vosotros Nac tomar Nosotros Udjanos Nacar En la noche, en la noche, mi amor Conocí con mi amor Me siento que la vida está en la vida Me siento que la gente lo está mal Me siento que el rey es un mundo Me siento que no tengo que esperar Me descanso que la gente se quiera Y me siento que la gente se quiera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!